¡Música maestro! ¡Asafat! ¡Nos ayuda con las palmas! ¡Música maestro! Increíbleس que miestens, porque tengo chatelas, porque tengo chatelas, que te visto ahí que de cabina de arriba. De cabina de arriba, de cabina de arriba, de cabina. ¡Que de cabina de arriba, de cabina de arriba, com ounces inmarcia! ¡Que no soy un dilerón, con certains que german från linzer, con producing everyone! ¡Mama! ¡Mama passou! ¿Por qué quiero tu labios y tus labios? ¿Por qué quiero tu labios?